Bueno amigos, den bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pau Zúñiga y yo soy Abel. El día de hoy vamos a hacerles un haul de San Valentín. Ajá, efectivamente, porque ya casi 14 de febrero. Ok, para los que ya vieron el video que subimos en el canal nuevo que acabamos de hacer, que si no se han suscrito se los vamos a dejar al final del video y también en la descripción, pues estamos por empezar un proyecto en el que nos vamos a ir de viaje por todo México. Porque queremos comprar casa, entonces vamos a conocer diferentes ciudades. Sí, exactamente. Entonces para ese viaje, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos ahorita comprando equipo y diferentes cosas para poder hacer vlogs y todo. Entonces queremos, antes de irnos, calar todo el equipo y grabar un primer vlog aquí en... Estamos en Tijuana, pero queremos hacer el vlog en Ensenada. Porque hay muchos viñedos, ¿verdad? Ajá, y aprovechando que va a ser 14 de febrero, pues vamos a aprovechar de irnos de cita romántica. Sí, mi chico me invitó a una cita romántica por algunos viñedos de Ensenada, entonces obviamente, claro que sí, yo feliz y encantada. Y pues me dijo, ¿sabes qué, mi amor? En esta ocasión no te preocupes, yo sé que tú siempre batallas y te estresas por qué te vas a oponer, entonces tú lo único que tienes que hacer es relajarte, yo voy a pedir unas cosas en línea para ti y para mí. O sea, él dijo que él iba a comprar los outfits. ¿Y hasta dónde? Bueno, yo compré los tuyos y tú compraste los míos. Ajá, sí. Entonces él me dijo que yo no me preocupara por nada, que él se iba a encargar de mi outfit, que él sabía que me gustaba, entonces dije, me parece perfecto. Él se dejó llevar por las compras en internet, entonces hicimos un acuerdo en el que él iba a pedir mi ropa para ese día y yo iba a pedir ropa para él para ese día. Entonces él le olvidó el día de hoy, pues básicamente vamos a reaccionar a lo que él me compró a mí y a lo que... Ajá. Ajá, entonces pues yo no sé exactamente qué fue lo que me compró, él tampoco. Sí, pero yo creo que ya sé más o menos, porque ya hemos estado haciendo un haul de ropa al mes, entonces... Ya si no la tienen, pues... Son chingadas. Tú sabes que cualquier cosa que me regales con el corazón, pues a mí me va a encantar, entonces así si algo que no me quede o que no me guste, que yo sé que sí me va a gustar, me lo voy a poner porque es un día especial y pues hay que aprovechar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empiezo yo? O sea, yo me cambio y tú calificas el outfit. Sí, o sea, yo enseño primero lo que te pedí y ya después tú enseñas lo que me pediste a mí y a ver quién le atinó a más cosas. Ah, y obviamente vamos a calificarlo. Y ustedes ayudan a hacer los comentarios también diciendo, ¿no? Como que el primer outfit, sí, nos gustó, Abel se la rifó o Pau se la rifó. Y ya saben, chicos, si ven algo que les guste, cómprenselo a sus chicas. Y chicas, ustedes también le pueden dar ahí un detallito a su chico. Acuérdense que tenemos código de descuento que igual lo vamos a dejar por aquí pues para que les haga todavía más barato porque está así, bueno, bonito y barato. Entonces, pues ya, mi amor, empecemos. Espera, algo quería agregar. Bueno, mejor al final. Y bueno, pues entonces vamos a empezar este video y voy a empezar yo mostrándoles lo que le pedí a Pau. Excelente. Esperamos que le guste. El primer outfit que pedí es este que pueden ver aquí que, como pueden ver, es un como... Pues no sé si es como vestido, pero es rosa. Eso sí estoy seguro. Es como un vestido rosa, creo. Bueno, pues aquí podemos ver la expectativa y acompáñenme a ver el resultado. Bueno, entonces así es como se ve el primer outfit. La verdad a mí sí me gustó. Siento que sí me la rifé. Sí, le atiné. Es un vestido que se ve bastante colorado rosa. No sé, ¿tú qué opinas? Ajá. Sí, sabes que la verdad te quiero felicitar. Me encantó. Me gusta que tiene hombreritas, entonces como que resalta más. El cuellito, así como a nube, me encanta. Me gusta el detalle de que está como más apretadito de aquí, como más sueltito de acá, como que resalta la cintura. Y me gustaban esos botoncitos. Además de que lo combiné con esta bolsita de chinguer. Ajá. Pero bueno, a mí sí me encantó. Yo le pongo 10 de 10. Entonces sí me la rifé. Sí, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. Vamos a ir para atrás para que vean un poquito. A mí me encantó. 10 de 10. Perfecto. Entonces vamos con el que sigue. Ok. Bueno, el siguiente outfit que les pedí es... Es que es como vestido que viene siendo... Es un vestidito azul con blanco. Ok. El siguiente outfit que le pedí, se los voy a dejar por acá. Es como un vestido como azul con blanco. Tiene como hojitas o algo así. Y este me gustó porque siento que se va a ver cool para el valle. Que es a donde vamos a ir el 14 de febrero. Así que acompáñenme a ver cómo se le ve. Bueno, aquí podemos ver el segundo outfit. La verdad, este también siento que me la rifé. Sí, siento que se ve muy cool. Siento que sí es tu estilo. Y este va a ser, yo creo, el elegido para la cita que vamos a tener el 14 de febrero. Aunque puedes llevar varios para tomar fotos también, aprovechar todo el día. Ajá, y para que se vea cool el vlog. Pero sí, este siento que es el que está más adecuado para la ocasión. Yo le pondría un 10. ¿Tú qué opinas? Yo le pongo 10 de 10. Me ha sorprendido con los vestiditos. Creo que, o sea, wow, me encanta el estampado, el color, todo, las manguitas. Este tipo de mangas me gusta. Me gusta que está como que coquetón, escotado, pero no tanto. No sé, está perfecto. Me encanta la parte de aquí. Voy a hacer un poquito para atrás para que lo vean. Queda como que arriba de la rodilla. Yo creo que es un vestidito que todas tienen que tenerlo como 10 de 10. Perfecto. Entonces, hasta ahorita voy ganando. Sí, la verdad es que sí. Y yo también porque pues todo me está gustando. Bueno, perfecto. Entonces, vámonos con el que sigue. Bueno, el siguiente outfit que pedí fueron dos cosas. Son dos piezas. Es una chamarra grandota que es como gris. Y es un suéter que dice Texas. Así que acompáñenme a ver cómo se ve. Bueno, aquí podemos ver el outfit que sigue. Este, la verdad, no siento que esté nada para el valle, pero sentí que estaba a tu estilo. Oye, me encanta el gris. Creo que es uno de mis colores favoritos. Me gusta que el estampado, pues, es bordado. O sea, las letras son bordadas, literal, todo. O sea, me encanta. La queda creo que está excelente. Y la chamarrita, ¿qué les puedo decir? Estoy fascinada. Se me hace súper linda. Está muy, muy calientito todo el asunto. No voy a pasar frío. 20 de 10. Perfecto. Además de que siempre tienes frío, entonces yo creo que esta te va a ser muy útil. Soy muy frilenta, amigos. Y pues sí, lo amé. Me encanta. De hecho, me voy a dejar el día para el resto del día. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, pues, vamos a ver el que sigue. Bueno, el último outfit que pedí es como más para una cena. Y es como un vestido negro que voy a mostrar por aquí para que vean la expectativa. Y ahora vamos a ver el resultado. Bueno, entonces, este es el último outfit. Y tengo que decir que cambié de opinión. Respecto a qué. Este es mi favorito. Yo creo que este va a ser el bueno para nuestra cita. Sí, ese me encantó. Oigan, estoy fascinadísima. Amor, me encanta. O sea, vean el cuillo, qué hermoso. También tiene hombreras. Entonces, como que nos resalta. Nos entra como que más fuerte y de elegancia. ¿Siento yo? Yo también. Y aparte, me encanta como que de aquí se amara. Entonces, como que te hace figurita. Te lo veo con que está porque está muy cortito. Pero no se ve nada. Pero se ve muy sexy. Lo combiné con esta bolsita que también es de Shein. Y yo creo que ya está muy superiéndose a festejar porque yo ya no me lo quiero quitar. Sí, ya. Me encantó. Vamos. Bueno, pero antes vamos a ver los que me pediste tú a mí. A ver si te las disfraces también o no tanto. Ok, entonces pues estoy un poquito nerviosa porque tú ya ganaste. O sea, te las disfraces con todos. Pues, acompáñenme. Bueno, amigos. Llegó mi turno. Les voy a mostrar todo lo que le pedí a Abelito. Y el primer conjunto que le pedí es este que les voy a dejar por acá. Es un pants. Son dos piezas. Me gusta la combinación beige con negro. Creo que se la ve bonita. Así que acompáñenme a ver qué tal. Bueno, pues debo decir que la combinación del negro con el beige me encanta. Me gusta bastante cómo se te ve. Creo que le queda muy bien a tu tono de piel. Se ve que andas cómodo. ¿Tú qué me puedes decir del material? Se ve que también está calentito, ¿verdad? La verdad sí me gustó. Siento que ahorita como esta época ha hecho mucho frío. Sí, está bastante calentito. Y sí, la verdad sí me gustó. No sé cómo describirlo tanto, pero sí está cool. ¿Y la parte de abajo qué tal la sientes? Yo creo que esa te ve súper bien. Está muy de gusto, la verdad. El pants negro. Está muy de gusto y la verdad yo soy más de ropa casual. No me gusta mucho la ropa formal. Entonces siento que está perfecto para mí. ¿Y cuánto le pones? A este le pongo 10. 10 de 10. Excelente. Entonces vamos por el que sigue. Y pues bueno, amigos. Como a mí me encantan los conjuntos deportivos. Porque pues ya nos estamos poniendo fits. Le pedí un segundo conjunto que les voy a dejar por acá. Este es negro. Se me hace que está como interesante, casual. El negro es un básico que todos tenemos que tener. Así que yo sé que le va a servir para muchas cosas. Creo que se le va a ver increíble. Así que acompáñenme a ver qué tal se le ve. Pues este conjunto creo que se te ve justo como me lo imaginé. Me encanta cómo se te ve el negro. Creo que el negro es un color muy formal, básico, misterioso, elegante. Y yo creo que a ti se te ve excelente. Te ves muy sexy. Me encanta. Honestamente yo lo pongo 10 de 10. Y no sé, me encantaría saber tú qué dices, cómo lo sientes. Este se me hace que está muy cool la tela. No sé si se alcanza a distinguir, pero la tela está como más delgadita. Y se me hace que está más fresca. Entonces los dos me gustaron, pero siento que este está así como para ir a hacer ejercicio sin morirte de calor. Y el otro está como para... Ajá, está más calientito. Está más como para estar viendo películas. Excelente. Entonces, este, también le doy 10 de 10. También está... Yay, qué bueno que te gustó. Y está súper cómodo. Sí, te ves muy sexy. Está muy fresco y cómodo. Me encanta. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a ver qué sigue. Y bueno, amigos, por último le pedí esta sudadera que se me hace que está increíble. Creo que es mucho su estilo. Además de que me encanta el estampado que dice Love. Porque pues 14 de febrero, para que se ponga más cariñosa. Creo que se la va a ver muy bonita. Además de que creo que sí le va a gustar. Entonces, pues acompáñenme a calificarla y a ver qué opina él. Y pues bueno, chicos, como pueden ver, les dije que esta sudadera yo pensaba que sí le iba a quedar, que era su estilo. Además de que ahí traía un mensaje subliminal, oculto. Ajá, está como muy de el 14 de febrero. Exacto, para que te pongas cariñosa, me gusta. Sí. ¿Qué opinas? A mí me gusta mucho. Sí, y también la tela está igual que la anterior. Este tipo de tela me gusta mucho. Porque la otra siento que está más cómoda como para cuando hace mucho frío. Pero esta siento que está como para cuando quieres traer sudadera, pero sin estarte muriendo de calor. Entonces también 10 de 10 y está muy cool. De hecho yo creo que esa también me la vas a prestar porque también me gustó. Se ve bonita. Y ya sabes. 100% seguro que sí. Pues me encanta. Entonces, pues hay un empate, ¿no? Los dos no le rifamos en la ropa. Yo creo que empatamos. Vamos a tener que hacer otro video para desempatar. Me encanta. Yo creo que ya déjatela para ahorita y no es por un cafecito. Porque ya se me dejó un cafecito. Y sí, 10 de 10. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y esperen el video que vamos a hacer, que va a ser nuestro primer, bueno, va a ser el primero. ¿Nuestro segundo video? ¿O tal vez tercero? Va a ser nuestro primer vlog calando al equipo. Entonces. Y mostrándoles un lugar hermoso de enseñar a nuestra cita. Sí, exactamente. Va a ser como el primer video con el concepto que vamos a hacer de enseñando lugares que nos gusten. Para los que no se han suscrito, vamos a dejar el canal aquí al final para que estén al pendiente. Yo creo que más o menos como alrededor del día 14 va a estar el video arriba. Entonces pues, esperemos que sigan teniendo un bonito día. Gracias por pasar un ratito con nosotros. Les mandamos un besote. Los queremos mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Si llegaste hasta acá y este tipo de videos te gustan, de este lado te voy a dejar un vlog bastante padre. Y si te gustan los videos médicos, de este lado te voy a dejar un video médico con información bastante buena que te ayudará a cuidar tu salud. Y de este lado te dejaré nuestro nuevo canal para que vayas y te suscribas y veas nuestros primeros videos. Y espero que formes parte de esta bonita familia. Y nos vemos en un próximo video.